porque la noticia número uno de la portada de los periodistas es bastante fuerte. Resulta que Kimberly Clark de México, empresa de Claudio X. González Laporte, padre de Claudio X. González Guajardo, el artífice de la coalición Va por México, recibió durante el gobierno de Felipe Calderón, a quien apoyó en la elección de 2006, 36 millones de pesos, oiga esto, para mejorar los pañales desechables y el papel higiénico que fabrica su firma. Bueno, pues un reportaje de Álvaro Delgado, recuerda que la empresa obtuvo este millonario subsidio en 2009 a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través de Conacyt, imagínense, destinar dinero de Conacyt a estos multimillonarios, que además se han hecho multimillonarios, con las concesiones que les brinda el Estado. Bueno, pues el Consejo era dirigido entonces, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, era dirigido por el diputado federal panista Juan Carlos Romero Hicks, otro connotado panista, como parte de los estímulos que otorgó el sector privado del país, cuyo ideólogo es González Laporte y su primogénito Claudio X. González Guajardo, que es el artífice de la coalición Va por México. Vamos a ver, vamos a escuchar este video que hemos preparado para ustedes. Kimberly Clark de México, propiedad de Claudio X. González Laporte, recibió del gobierno de Felipe Calderón 36 millones de pesos para mejorar los principales productos que fabrica la empresa familiar, pañales desechables y papel higiénico. La empresa obtuvo este millonario subsidio en 2009 a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que en ese gobierno era dirigida por Juan Carlos Romero Hicks, actualmente diputado panista. Los recursos fueron entregados bajo el argumento de que eran estímulos que otorgaba el gobierno al sector privado del país, cuyo ideólogo es González Laporte y su primogénito Claudio X. González Guajardo es el artífice de la coalición Va por México. Kimberly Clark no fue la única empresa que recibió el millonario subsidio para mejorar sus productos, sino una de las decenas de beneficiadas. Sin embargo, la empresa de los González sí fue la que más recursos recibió. Los mismos 36 millones de pesos fueron otorgados a Volkswagen de México, a Mitt Johnson's Nutrition de México, que es el fabricante de fórmulas lácteas para bebé, y a Honeywell Aerospace de México. Mientras que la fabricante de llantas Continental México obtuvo casi la misma cantidad, 35 millones 720 mil pesos. En tanto que la compañía Intel Tecnología de México, que fabrica chips para computadoras, recibió del Conacyt 32 millones 559 mil pesos. Semillas y agroproductos Monsanto, dedicada a comercializar y experimentar con alimentos transgénicos, obtuvo 18 millones 96 mil pesos. Entre otras empresas beneficiadas por los subsidios federales, está Laboratorios PISA, de Carlos Álvarez Bermejillo, quien tenía el control de los medicamentos contra el cáncer y recibió 7.5 millones de pesos. Con información de Álvaro Delgado para Sin Embargo Al Aire, Romina Gándara. ¿Cómo está eso, Álvaro? O sea, se trata de un personaje que apoya a Felipe Calderón Hinojosa en el fraude del 2006. Es uno de los muchos empresarios, aquí hemos platicado mucho sobre los empresarios que aportaron dinero a la campaña de Felipe Calderón. Claudio X González Padre. Digo, tuvieron muchos contratos, siempre desde Carlos Salinas de Gortari, con Cedillo muchos contratos, con Vicente Fox muchos contratos, también obviamente con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto. Pero aparte de eso, sacar dinero del Conacyt para que ellos desarrollen en su propia empresa, desarrollen un pañal, ¿cómo está eso, Álvaro? A ver, es válido que empresas con muchos recursos reciban subsidios para generar sus propios productos, en este caso, literalmente, pañales desechables y papel higiénico. A ver, antes de entrar a la discusión de si se vale o no, los hechos. Y los hechos son que, efectivamente, Kimberly Clark de México, que es una de las principales, es la principal fabricante de productos de higiene en México, recibió, efectivamente, en 2009, del gobierno de Felipe Calderón, 36 millones de pesos. ¿Es mucho o es poco 36 millones de pesos? Para Kimberly Clark, no es nada. Es inmoral. Para alguien que, como tú o como yo, vive de su trabajo, 36 millones de pesos es mucho dinero. El gobierno de Calderón, en 2008, a finales del 2008, crea un programa para que, a través del CONACYT, que en aquel entonces dirigía el actual diputado Juan Carlos Romero Higgs, ex gobernador de Guanajuato, crea un programa para entregar dinero público a empresas que hacen investigación e innovación de productos. Kimberly Clark de México, efectivamente propiedad de Claudio X. González Laporte, y cuyo hijo del mismo nombre es el jefe de la coalición del PRIAN, presenta dos solicitudes, uno para mejorar sus pañales desechables, y otro para mejorar su papel higiénico. Y le entrega el CONACYT estos 36 millones de pesos. Pues no se sabía hasta ahora nada de eso. ¿Por qué se los entrega? Bueno, porque fuera parte de un programa, de este programa que creó Felipe Calderón en su sexenio, y que se llamó Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Se creó en 2008, y en el 2009 se emite la primera convocatoria. Pasa el tiempo, y terminando el gobierno de Calderón en 2012, bueno, ¿qué pasó con ese dinero? Primero, una solicitud de un ciudadano a CONACYT le pregunta, a ver, ¿cuánto dinero se entregó el CONACYT a Claudio X. González Laporte? Y confirma que fueron 36 millones de pesos. Y en 2014, una solicitud de información se le pregunta al CONACYT, oiga, ¿y en qué se utilizó ese dinero? Bueno, primero, el CONACYT clasifica esa información como reservada por 14 años, y después solamente da respuesta tangencial a las dos preguntas formuladas. cuál fue el objetivo, cuál fue el beneficio de esos 36 millones de pesos que entregó el gobierno de Calderón a Kimberly Clark. Y la respuesta fue que se obtuvieron productos con nuevos elementos de valor agregado en las líneas de pañales desechables. Eso, en cuanto a los 26 millones 473 mil 852 pesos. Y en el caso de los 9 millones 526 mil 148 pesos, que sumados dan 36 millones de pesos, el objetivo se logró. ¿Y cuál era el objetivo? Se desarrollaron tres nuevas tecnologías para líneas de papel higiénico, así como el desarrollo de un innovador producto higiénico. ¿Cuáles eran estos? No se dice, porque toda esa información está clasificada. Pero solamente con esta información, Alejandro, y a usted seguramente que nos ve y que nos escucha, le queda claro en qué se utilizaron. Pues sí, en mejorar lo que fabrica la empresa familiar de Claudio X. González. Pero puede el gobierno, o debe el gobierno federal, entregar dinero a quienes en realidad no lo necesitan. A ver, si yo le pido dinero al gobierno para mejorar este programa, ¿sabes qué va a hacer? Me va a agarrar y me va a poner una patada y me va a echar a la calle. Y con toda razón, pues es una empresa privada, es un medio de comunicación. O sea, si yo le pido para mejorar este, ok, oiga, pues yo voy a Conacyt y quiero mejorar las cámaras, los micrófonos y necesito dinero para este... Digo, es mi programa, es tu programa, es nuestro programa. O sea, ¿cómo le voy a pedir yo al gobierno dinero para que me resuelva un proceso interno, un producto mío que me va a beneficiar a mí? Pues eso. ¿Cuál es la utilidad pública, preguntaría yo, de los pañales de Kimberly Clark? Así de simple. ¿Cuál es la utilidad pública de sus pañales? Bueno, justamente, por ejemplo, ¿cuál fue la... ¿Quién era el responsable? El responsable principal de dotar de recursos a empresas privadas en el gobierno de Calderón era para empezar el propio Calderón, que se ostentó como presidente de México de 2006 a 2012. En segundo lugar, su subordinado, que fue el que hizo este programa, Juan Carlos Romero Hicks, que era el director general del Conacyt de 2012, de 2006 a 2012. Y luego, bueno, ya funcionarios que finalmente se encargan de operar esos programas, que es una instrucción presidencial. Y en el reportaje que publicamos el día de hoy, en Sin Embargo MX, usted lo puede leer íntegro ahí, el responsable de este programa era Alejandro Farías Zúñiga, subdirector de negocios tecnológicos del Conacyt. Hoy es funcionario de la Secretaría de Economía, pero él mismo explica en su perfil de LinkedIn que era su responsabilidad planear, diseñar y evaluar el programa de estímulos a la innovación del Conacyt, mismo que dota o dotaba a las empresas mexicanas de recursos complementarios para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios a través de la innovación tecnológica. O sea, dinero público entregado a empresas privadas. Puede ser, efectivamente, habrá quien diga, bueno, pero no es nada ilegal, el gobierno está apoyando la innovación tecnológica. Es un poco el alegato, Alejandro, del caso del foro consultivo científico y tecnológico. Una entidad privada, que es una asociación civil, que ejerce recursos públicos y que no rinde cuentas de ello. Y justamente de eso se trata también este caso de una millonada. Bueno, insisto, es mucho o es poco, y si es legal o es inmoral, pero 36 millones de pesos en un año a una empresa que no tiene necesidad de eso, me parece que sí es una suma importante porque un trabajador que gana el salario mínimo, que son doscientos y tantos pesos al día, tardaría más de 50 años en acumular 36 millones de pesos. Y el gobierno de Calderón se los dio en sólo un año a la empresa de Claudio X. González, por cierto, un personaje clave en la elección del 2006. En aquel momento Claudio X. González Laporte era presidente del Centro de Estudios Económicos del sector privado, pero en realidad era, como es hasta la fecha, el gran cacique, el ideólogo del sector privado, y él orquestó, también en su condición de miembro del Consejo de Administración del Grupo Televisa, toda la campaña de guerra sucia orquestada justamente a través de Televisa y también de TV Azteca y de otros medios. Pero, pues sí, tres años después de la elección del 2006, 36 millones para Kimberly Clark de México. Además, para diseñar pañales, o sea, el tema, Álvaro, es que ellos tienen dinero. O sea, son empresas que tienen mucho dinero y que este es un país que tiene más de 50 millones de pobres. ¿Cómo se atreven? ¿Con qué cara dura van y piden más dinero todavía al gobierno? Porque se los dan, Alejandro. Sí, porque se los dan. ¿Y cómo le van a decir que no a alguien? ¿Cómo Calderón le podía decir no a alguien como Claudio X. González, que lo puso como un muñeco en la silla presidencial? Y era, pues eran sus jefes, literalmente los patrones. Claudio X. González, como todos los que contribuyeron a esa campaña de guerra sucia, como el propio Vicente Fox lo hizo. A veces se le olvida a mucha gente y dicen, no, eso es cosa del pasado. No. No, está para quién. Hay muchos que se quejan hoy de la polarización. ¿Saben quién es el padre de la polarización? Pues Felipe Calderón. Así es. ¿Quién fue el que denominó a su contendiente peligro para México? Felipe Calderón, quien fue también quien desde la presidencia de la república operó con las estructuras del poder para imponer también a un personaje de su partido. En este caso Vicente Fox para imponer a Felipe Calderón. Entonces, esto no es un asunto del pasado. Esto es un asunto también del presente. Y a la vuelta de los años resulta que el hijo de este magnate, un heredero de Kimberly Clark de México, es el que junta a los principales partidos de oposición para confrontar a quienes les ha quitado privilegios. Tan simple como esa fórmula. Sí, fíjate que de eso, eso es lo que más me gusta de todo. Que ya finalmente se hayan atrevido a tener un rol activo en una sociedad. De otra manera, siguen operando por debajo del agua. El hecho de que Claudio X. González, hijo, se haya atrevido a ya abiertamente decir soy yo el que está detrás de estos partidos y esta alianza es la que yo hice con mis manos y yo me gusta porque independientemente de que su reacción es idiota, dicho con todas sus letras, es idiota la idea de formar listas para vengarse en el futuro. Me parece a mí que es muy saludable que den la cara y se enfrenten a la sociedad. ¿Por qué? Porque estos temas cobran relevancia aunque sean 36 millones sacados de una institución o sea, dedicada a la ciencia, la tecnología en teoría, robados, digamos, de los institutos. En lugar de pagarle más a maestros, ahí tienes tú al Conacyt o aportando para investigación en los institutos, en las universidades. No, ahí tienes tú pagándole al magnate, al multimillonario Claudio X. González, 36 millones de pesos extras porque esto es, no es que son 36 millones de pesos, Álvaro, los que le vas a dar en el sexenio. No, es un monto, es como, ya hombre, sí, toma, este es un dulcecito que te regalo porque detrás de eso están las grandes concesiones. Recordemos que Felipe Calderón, y Vicente Fox, también les entregan a ellos, a los X. González, les entregan a ellos agua, Álvaro. En un país que tiene un gran estrés por el agua, ellos obtienen concesiones del agua. Las concesiones que obtienen ellos, las obtienen con, hay algunas que obtienen desde Carlos Salinas de Gortari, pero ellos vienen obteniendo concesiones del Estado mexicano por décadas, que suman cientos de millones de pesos o miles de millones de pesos. Entonces, cuando tú volteas a ver la voracidad con la que un tipo de estos se jala de una institución como Conacyt, 36 millones de pesos, dices tú, hijo, se necesita ser un verdadero caradura, un verdadero hijo de la tiznada para quitarle una institución educativa o robarle a científicos, o robarle. Luego se quejan, no, es que México no produce ciencia, no produce tecnología. Pues claro, porque ahí se lo mandan, lo desvían y se lo entregan justamente a estos abusones. Entonces, pueden, es legal, sí, seguramente, pueden disfrazarlo como una legalidad. ¿Es moral? No, no es moral. Sí, porque en efecto, es legal, sí, se generó una convocatoria, se asignaron, se enviaron solicitudes, que a su vez, fueron aprobadas por un, una comisión intersecretarial, y se palomearon a esos productos, de esas empresas, y se les otorgó el financiamiento con dinero público. Correcto. El problema es que, efectivamente, son empresas que no requieren de un respaldo económico así, más cuando reciben, otro tipo de trato muy positivo, condonación de impuestos, concesiones, de todo tipo de, todo tipo de concesiones, condonaciones de impuestos, concesiones de agua, tú lo has señalado, concesiones, privilegios de ir, no pagando impuestos, y ganarlo después en juicios, o, ya, el cansancio. ¿Quiénes fueron beneficiarios, por ejemplo, de las condonaciones de impuestos, en 2007, después de las elecciones presidenciales del 2006? Pues, los Claudios, y muchos magnates, de la misma manera, que, estos Claudios, y magnates, de los principales de México, recibieron condonación de impuestos, al año siguiente, de que ganó Enrique Peña Nieto, esos no pierden, bueno, si perdieron, en el 2018, y eso explica, porque, él, en lo personal, el hijo, el hijo, y el padre también, y el padre, por supuesto, pero ahora, ya la siguiente generación, dispuestos a recuperar el poder, con todo, Álvaro, fíjate, yo, cuando lo piensas, es una danza de millones, entre ellos, porque, Claudio X González, padre, apoya a Vicente Fox, Vicente Fox, le paga con creces, o sea, con donaciones de impuestos, concesiones, desde el estado, etcétera, todo lo que ya sabemos, que, pues es, y luego, sale Vicente Fox, y luego, se los trae consigo, para que, en su vida ya, como expresidente, en su vida personal, les ayuden con su rancho, les ayuden con sus fundaciones, el centro Fox, simplemente, ese centro Fox, es, pues, justamente, obra, de todos estos personajes, por eso, tienes a este, a este ignorantazo, a Vicente Fox, con una, con que reconstruyó su capital, reízo, absolutamente, era un tipo fracasado, un empresario, entre comillas, un, pues un, este, administrador del dinero de los otros, con un rancho desecho, ahí están los, ahí está la información, y ahora, un bollante empresario, metido, en intereses de todo tipo, hasta de la marihuana, etcétera, que yo, no le castigo esa parte, lo único, medianamente, es profundamente hipócrita, pero, medianamente lógico, que, de todos sus negocios, los demás, este, de repente, de la noche a la mañana, una super biblioteca, un esto, ¿de dónde viene ese dinero? Bueno, ahí está explicado, oye, se me antojan 36 millones, porque voy a hacer un nuevo pañal, oye, mi hijo de la tiznada, en un país, con, con, más de 50 millones de pobres, no, no vengas aquí a, pero, no vengas aquí a 36 millones, o sea, inviértelos tú, es tu, tu pañal, carajo, son mañosos, no tienen llenadera, literalmente, no tienen llenadera, vamos a, digo, mañana seguramente, vamos a estar platicando, algo, de algo semejante, Alejandro, entonces, pues, por supuesto, no, 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 no conocen los límites, pues, porque no tienen límites morales, éticos, todo tiene que ver, con el dinero, y todo tiene que ver, con el poder, por eso, quieren, a los presidentes, tenerlos así, agarrados, o mover los hilos, como guiñapos, que fue, Felipe Calderón, que fue, Vicente Fox, guiñapos, trapos, trapos, estos monigotes, este tiene gracia, el pinocho, pero, estos otros personajes, y ya antes, Ernesto Zedillo, Alejandro, le vamos a dar el pinocho, hoy a quien, ahí está, vámonos, a alguien se lo vamos a dar, sí, y claro, en el caso de Claudio X. González, Laporte, fue, él fue, por ejemplo, en la campaña de Carlos Salinas, Claudio X. González, Laporte, era el responsable, en el IEPES, que encabezaba, el ex gobernador de Tabasco, y mentor de Andrés Manuel López Obrador, recientemente fallecido, González, Pedrero, Pedro, Enrique González Pedrero, él, González Laporte, era el responsable, de la inversión extranjera, y se convirtió, en un consejero clave, de, de Carlos Salinas, fue clave, también, la privatización de los bancos, y de la privatización, en general, de las empresas públicas, entregadas, pues, a los amigos, y, en aquella campaña, de mil novecientos, noventa, y, de mil novecientos ochenta y ocho, Claudio X. González, hijo, Claudio X. González Guajardo, participa también, en esa campaña, acababa de egresar, de la escuela libre de derecho, donde había sido, eh, presidente, de la sociedad de alumnos, luego, Claudio X. González, Guajardo, participa, en la campaña, de Ernesto Zedillo, en mil novecientos noventa y cuatro, junto con Luis Telles, lo platicamos, la semana pasada, el coordinador, de la campaña, de Zedillo, y, es funcionario, de la presidencia, de la Secretaría del Trabajo, de la Zagarpa, todavía, en la elección, del dos mil, Claudio X. González, Guajardo, no es, eh, panista, se convierte al pan, y fíjate, yo me acuerdo, Alejandro, de los primeros personajes, que Felipe Calderón, recibe, en su casa de transición, en la colonia del Valle, uno es, Antonio Navalón, este personaje, que venía a nombre, del grupo Prisa Español, y como no, le dio, inmediatamente, la bienvenida, porque el, el cuñado de Felipe Calderón, Juan Ignacio Zavala, también encontró trabajo ahí, en donde, en grupo Prisa, claro, en grupo Prisa, claro, y en W Radio, es correcto, así es, pero uno de los personajes, de los principales personajes, de los primeros personajes, que Calderón recibió, aparte de, de, de Malio, Fabio Beltrones, me acuerdo perfectamente, fue Claudio, X. González, eh, Guajardo, el hijo, junto con Landeros, este, hijo del ex gobernador, Prista, de Aguascalientes, presidente de la Fundación Televisa, como la, lo fue también, el propio, eh, González Laporte, el papá, González, González Laporte, González, el hijo, no, el hijo de González Laporte, Claudio González Guajardo, fue presidente, de, de, la Fundación Televisa, también, eh, Guajardo hijo, ese, claro, ah, fue, siempre pensé que había sido, es el hijo, ah, no, hombre, es el hijo, mientras su papá era miembro del Consejo de Administración de Televisa, claro, por eso lo, por eso lo, de Grupo Televisa, así es, cercanísimos todos a Roberto Hernández, claro, a este ex banquero, que le ha bajado el perfil, sí, que de hecho le mandó el mensaje a Andrés Manuel, claro, porque Andrés Manuel en algún momento comenta, que, que efectivamente, que, que, que Roberto Hernández ha decidido no, eh, que le dijo, en algún momento, no, no me acuerdo bien como, como, suelta muy poquito Andrés Manuel, pero dice que se encuentra con él, y él tiene la oportunidad de decirle, yo no me voy a meter en esta elección, algo así, sí, le dice Roberto Hernández, para qué, Álvaro, ya todo lo que podía obtener un hombre del Estado, ya lo había obtenido, o sea, Roberto Hernández había obtenido condonaciones de impuestos, la más grande condonación de impuestos de toda la historia de México, de toda la historia de México, Álvaro, se la dieron a Roberto Hernández. En 2004, cuando se produce la operación de compra-venta de Banamex, a City Group, a City Corp, exactamente, a City Group, así es, y ese, y obviamente, pues para qué quería seguir en pleito, con quién, para qué, pues sí, ya te habías hecho multimillonario, o sea, Roberto Hernández, de tener su tarjeta saturada, saturada, literalmente, yo conversé con compañeros de ellos, de él, del ITAM, cuando él estuvo en el, de la Ibero, perdón, de la Ibero, fue compañero de salón de Fox, bueno, y compañero de, es una generación completa de financieros, de, 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 de cazabolseros, sobre todo. Fox era el, este, lo mismo que es ahora, o sea, un guiñapo de, de individuo, pero, pero Roberto Hernández, Roberto Hernández, de no poder pagar, de tener la tarjeta de crédito saturada, a convertirse en uno de los hombres más ricos de México, con, sobre todo en el sureste, ha, ha logrado, eh, comprar, tiene el acervo de haciendas antiguas, de haciendas. ¿En Yucatán en particular? En Yucatán en particular tiene, eh, pues dicen que debe tener treinta, cuarenta haciendas de él, eh, eh, restauradas completamente con valor, no, no, inmenso, este, convertidas en hoteles de, muy exclusivos, etcétera, un, un personaje poderosísimo, y muy rico, gracias, sobre todo, a sus relaciones con el poder, gracias a su fidelidad, también, con el PRI, con el PAN, el PRI lo hizo rico, el PAN lo hizo archimillonario, si con el PRI había obtenido la posibilidad de hacer una, una fortuna importante, con el PAN, Álvaro, se fue al techo. Bueno, se recordará el auditorio, el pase de charola, en las elecciones, eh, para las elecciones de 1994, este pase de charola se produjo en 1993, eh, en el domicilio de quien entonces era, eh, secretario de, de finanzas del PRI, que era Miguel Alemán, eh, Alejandro, y, pues, estuvieron los más ricos, Emilio Azcárraga Milmo, padre del actual presidente de Televisa, eh, Claudio González Laporte, por supuesto, Roberto Hernández, y muchos magnates, que por supuesto, ahí siguen, ahí siguen.